Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de noticias El Salseo de Frank. Pues nada, hoy les traigo bastantes buenas notas. Vamos a hablar de Kimberly Loaiza, vamos a hablar siempre de Inés Gómez-Mont, que la cosa con Inés Gómez-Mont se está poniendo más complicada. Y vamos a hablar acerca de Just Stop y vamos a agregar un poquito más del tema de la serie esta que la está rompiendo básicamente en Netflix, el juego del calamar. Bien, pero antes de continuar con todas esas noticias que les tengo el día de hoy, como siempre te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un video y así te mantengas completamente informado y enterado de todo lo que está pasando. Bien, ya viste el título del video, dice Kimberly Loaiza detenida por la policía. Y sí, esto no es fake, no es cuento, realmente sí. Y Kimberly Loaiza fue básicamente detenida por la policía. Hay que recordar que ahorita ellos se encuentran en Estados Unidos en este programa y pues se le ocurrió, creo, a J.E. Pantoja, pues prestarle el automóvil a Kimberly Loaiza para que manejara por las calles de allá de Estados Unidos, donde se encuentran ellos. Y por descuido de Kimberly Loaiza, al parecer, no respetó un alto. Y bueno, lo vieron los policías allá y pues obviamente la detuvieron. Le hicieron la parada y nada, tuvieron que básicamente comerse una buena multita. Pero vamos a escuchar lo que dijo J.E. Pantoja en sus historias de Instagram, que básicamente grabaron todo. Escuchen esto. Todo va a salir bien. Oh my goodness baby, mi vida corre peligro. No es cierto. Hay que creer en Dios. Es real esto, nos paró la policía. O sea, literal. Es la primera vez que maneja. Y nos pararon, ¿cuántos teníamos manejando? ¿Cuántos minutos? Dime los minutos. Como tres minutos. Porque se paró, o sea, no. Un alto, un alto. No se paró muy bien en un alto y ya. Nos paró la policía. ¿Cómo es esto? Amigos, no sé cómo sentirme. Siento que de cierta manera tuve culpa por echarte la mala sal, por así decirlo. Sí, tú fuiste. No, mentira, yo le seguí la vista. Yo no quité el alto. Amor, pero justo antes de que nos pararan, dijiste, ¿tienes licencia? Y yo, sí. Sí, justo antes de que nos pararan. Porque ahí estaba el policía. El policía estaba ahí a un lado. Y estábamos estacionados. Bueno, estábamos parados en el alto. Yo vi al policía a un lado y le dije, ¿tienes licencia? Y dice, sí. Y ahí fue cuando... Y voltea y le hace, tú, vete pa' acá. Ay, no. No puede ser. Pero es la primera vez que nos paran policías aquí en Estados Unidos. Y yo he manejado en Estados Unidos mucho. De verdad. Bueno, pues mala suerte para Kimberly Loaiza. Pero se le entiende porque pues ella no está acostumbrada a andar manejando en las calles de Estados Unidos. No entiende muy bien, imagino, cómo están los señalamientos y todo este rollo. Se comprende perfectamente bien. Como dicen por ahí, echando a perder se aprende. Y en esta ocasión, pues desgraciadamente, le tocó a Kimberly Loaiza. Afortunadamente, no fue nada grave. Simplemente fue una multa que tuvieron que pagar por el simple hecho de que pues Kimberly Loaiza no respetó lo que es un señalamiento de alto. Que al parecer, ese fue el problema que tuvieron, según nos cuenta J.E. Pantoja en sus redes sociales. ¿Qué opinas tú? Aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión respecto a este tema. Y bueno, pasando al tema de Inés Gómez Monchicos. La verdad, con el tema de Inés Gómez Monch, la situación está bastante complicada. Porque en este momento, pues básicamente, ya han comenzado a revelar nombres de muchas personas que están básicamente involucradas con todo este negocio que tiene el esposo de Inés Gómez Monch. Y evidentemente, Inés Gómez Monch, ¿no? Han revelado una lista completa de varios políticos. La situación está difícil, repito, porque están involucrados políticos. Pero, pero, un juez básicamente ya mandó a detener a 10 personas que se encuentran implicadas en el caso de Inés Gómez Monch con todo este problema del lavado de dinero, corrupción y muchas otras cosas más que le están achacando a esta conductora de televisión. La verdad, la situación para esta parejita no pinta absolutamente nada bien. Como ya les mencioné en el video pasado, las personas que saben que están implicadas e involucradas en todo este problema, sus patitas están comenzando a temblar porque en este momento, pues han revelado ya básicamente muchos nombres de políticos que estaban involucrados en todo este rollo. Hasta en este momento, un juez ya ordenó la detención de 10 personas involucradas en el caso de Inés Gómez Monch. Los nombres no los puedo mencionar así simplemente al aire porque ya saben ustedes, estos son presuntos todavía. Y bueno, estarlos mencionando así a lo loco como que no, no estaría chido. De todos modos, tú aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión respecto a este tema. ¿Crees tú que realmente Inés Gómez Monch pueda pisar la cárcel algún día? Porque yo veo que muchísima gente dice que va a ser básicamente imposible. ¿Por qué? Porque tiene tantos contactos esta mujer en la política que lo ven bastante, bastante difícil. ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí en los comentarios. Y bueno, pasando ya al tema de la señorita Host Stop que ya tiene bastante rato que no hablamos de ella porque pues básicamente pues no hay mucho que decir al respecto. Pues resulta que Host Stop ya habló nuevamente desde donde está, le hizo llegarle a su pareja, su actual pareja, le hizo llegar un pequeño regalito y junto con el regalo le mandó una cartita que le dijo que la comparta pues con su gente. No, que la comparta con su público. Y bueno, en el post que subieron a su cuenta de Instagram, obviamente ustedes saben que quien está manejando ahorita sus cuentas pues es su pareja. El novio escribió lo siguiente. En la visita pasada a Joss me dio este regalazo, una cartita para compartir con ustedes. He de confesar que siento raro hacer esta publicación que habla de mí, sin embargo, también les confieso que a pesar del cansancio y desesperación, existe muchísimo amor de por medio, que es el verdadero combustible que motiva día a día. Aquí la transcripción de la carta Stoppers, esto es lo que básicamente creo que Host Stop le pidió al novio que escribiese en este post pues para que la gente vea lo que ella pues quiere expresar pues en esta cartita que ella le escribió a su pareja. Si tú quieres ponle pausa al video y lee un poquito de lo que dice la carta, la verdad es la letra de Host Stop está un poquito complicada de entender, pero bueno, ha de decir cosas bastante motivadoras, ¿no? Bastante bonitas porque se la dedica a sus Stoppers. En fin, aquí abajo en los comentarios también déjame tu opinión respecto a este tema. Y ya para finalizar chicos, vamos a hablar de esta serie que la está rompiendo básicamente en todas partes. En Netflix la está rompiendo pero muy cañón, así al parecer se ha vuelto una de las series más vistas, al menos en esta semana en Netflix. Estoy hablando de El Juego del Calamar. ¿Pero qué está pasando en este momento? ¿Por qué El Juego del Calamar se está volviendo una locura? Bueno, resulta que al parecer en la serie del Juego del Calamar aparece un número de teléfono y pues la gente, obviamente la gente curiosa pues decidió pues marcar a ese número de teléfono para ver si el número realmente existe. Pues obviamente el teléfono existe, ¿no? Pero normalmente en las películas rara vez te ponen un número de teléfono de algún usuario, ¿no? Un usuario cualquiera. En esta ocasión, por azares del mismo destino y una probabilidad de una en un millón, resulta que el número de teléfono que filtraron, o no filtraron sino que mostraron dentro de la misma serie, resulta que el teléfono pertenecía a una persona común y corriente. Estaba caminando por las calles tranquilamente y de repente le empiezan a llegar como 4 mil llamadas a cada momento, recibe mensajes de todas partes del mundo. Al notar la gente que marcaban a ese número de teléfono y si sonaba, pues se volvieron completamente locos. Según parte de la nota dice lo siguiente, según diferentes medios, esta persona que prefiere permanecer en el anonimato, está recibiendo llamadas y mensajes de texto sin fin 24-7, hasta el punto de no poder continuar con una vida diaria. Es el número que tengo desde hace más de 10 años, pero estoy a punto de cambiarlo, me llegan 4 mil llamadas al día, no me di cuenta de lo que estaba pasando porque no he visto la serie. Me dijeron de esta en una conversación. Pues bueno, esta es parte de la nota, es una nota bastante curiosa, pobre persona, esta va a tener que cambiar su número, un número que tenía pues ya desde hace 10 años. Imagínense que poca probabilidad hay que esto te pueda llegar a pasar. En fin, aquí en los comentarios déjame tu opinión también respecto a este tema. Bueno chicos, con esto concluimos las notas que les tengo el día de hoy. Muchísimas gracias como siempre por haberme acompañado y por haberme escuchado. Ya saben ustedes si el video te gustó o si las noticias te gustaron, comparte el video, regálame un like y con eso me ayudas muchísimo. Yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bye bye gente.